¡Dios mío! Creo que le sucedió algo a Verónica. Pero, por Dios, ¿qué es esto? Verónica. Alcina. Gracias a Dios. ¿Pero qué fue lo que sucedió, Verónica? Se tomó unas pastillas y se cayó en la piscina. Por poco se ahoga. Qué bueno que llegué a tiempo. ¡Por Dios! Yo quería morir, doña Julieta. ¡Ay, no digas una cosa así, hijita! No digas eso. Pero pudo haber sucedido, compréndelo. Que todo lo que te enseñamos no sirvió de nada, Pedro. No te estreses, ma. Debes crecer, dejar de ser un niño. Están haciendo una tempestad en un vaso.